Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Para obtenerlo todo tenemos este versículo que sí nos habla cómo obtenerlo todo. Tú lo conoces de memoria, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos estaba vanagloriando cuando hizo esta declaración. Podemos apreciar mejor su significado espiritual si recordamos que cuando la hizo era un indefenso prisionero en la cárcel Marmartina de Roma. Encadenado al muro de la celda, lo que le hacía difícil escribir con sólo una pequeña abertura semicubierta por una reja que apenas permitía que unos pocos rayos de sol penetraran en esa oscuridad. Poco más podía hacer Pablo desde un punto de vista material fuera de aguardar el día de su juicio y ejecución. Es evidente entonces que cuando dice todo, se ofreía todo lo que Dios quiere del cristiano. Si eso significaba que podía escaparse milagrosamente de su celda, tendría que hacerlo mediante el mismo poder que liberó a Pedro de la prisión. Si en cambio significaba que podría soportar los sufrimientos y privaciones con paciencia, también lo lograría mediante el poder de Cristo. O sea, en este versículo, Pablo dice, en el versículo anterior, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice él, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder, para padecer necesidad. O sea que Pablo había aprendido que toda circunstancia de la vida, ya fuera aparentemente afortunada o desafortunada, podía ser el medio por el cual Dios lo instruía para que desarrollara un carácter cristiano. No aprendió de repente esa lección, ni por casualidad. Pero a medida que renovaba cada día su entrega total a Cristo, el poder fortalecedor del Señor lo capacitaba para hacerlo. Este poder está al alcance de todos, de todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Lo malo es que pocos de nosotros estamos dispuestos a cumplir las condiciones. Durante su ministerio terrenal, Cristo demostró que es posible recibir poder divino sin límites para cumplir la voluntad de Dios. El mismo poder, en la misma medida, está a disposición de nosotros hoy mismo. Creer en el poder de Dios, aceptar literalmente la promesa de Dios. Esa es la fe que Jesús tenía, esa es la fe que Pablo tenía, esa es la fe que tú y yo tenemos que tener para enfrentar con éxito todas las circunstancias de la vida, ya sean favorables o desfavorables. Porque Cristo es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice el apóstol escribiendo a los Efesios. Cuando no experimentamos este poder, la falla no está en Dios sino en nosotros. No se trata de que el Señor no quiera dárnoslo, sino que nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. Pero aún en este caso, el Altísimo nos puede ayudar. Por eso, si realmente creemos, puede darnos una buena disposición para otorgárnoslo. Y esa sí es siempre una mejor manera de vivir.